Bueno, mi nombre es Brito Alan, tengo hoy 7 años y soy boxeado. Bueno, antes de una pelea hay que concentrarse en lo que uno tiene que hacer allí el jean y cuidarse en todo. Para mí tiene mucha importancia esta pelea porque ganar experiencia. Todavía, bueno, no sé todavía qué sigue, pero me voy a preparar. Bueno, este viernes me va a acompañar mi entrenador, unos amigos del club que me van a apoyar, que siempre me apoyan. Antes de subir al cine pienso en todo el sacrificio que hace mi entrenador para poder que yo llegue bien, y mi familia, pero podemos hacer que sí, boxeo algo. Yo entro tranquilo a estudiarlo y ya de ahí, depende de cómo sea el primer sábado, salgo al segundo a dejarlo todo. Y a los últimos horas a dejarlo todo. ¡Suscríbete al canal! To, to, to. To.